como Miguel Ángel Román, dale like y suscríbete para apoyar el canal que ayuda muchísimo. Y bueno, el bueno de Miguel Ángel Román se enteró de la movida así, así, tal cual, en Twitch. No sé qué pasó ayer con Dani y con Iñaki Angulo, SeranuGamer. Os he pedido si alguien me puede pasar el clip, pero nadie me lo ha pasado. Entonces es complicado así. Digo que... Ya ves, ¿eh? Tiene 597 subs, ¿eh? Hostia, ¿eh? Buenas subs tiene Miguel Ángel Román, ¿eh? Ojo, ¿eh? Primero salvar la situación. ¿Vale? Senabre Angulo, a ver. Reaccionando a la polémica. Primero salvar la situación deportiva. Y luego, mejor no lo veas. Pero, ¿qué pasó? Mejor no lo veas, dice. Bueno, ¿alguien sabe sobre qué minuto...? Sí, velo, velo. Velo, Román, que tenemos que ganar dinero con el salseo. El bar de Siro está lo de Senabre e Iñaki Angulo. Porque ya me estoy preocupando y todo. A ver. Por cierto, dadme un segundo que me he olvidado de hacer una cosa. Me he olvidado de hacer una cosa. Un momento. Que por eso a mí se me oye horriblemente mal el directo. Pero horriblemente mal. Tengo que hacer una cosa... A vosotros se os oye bien, pero a mí se me oye fatal. Porque tengo que coger una cosa del sonido que se me va a ir a donde yo sé. Venga, va. Vamos allá. Ahora. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y seguimos, seguimos. Perdón, 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 perdón. ¿Insultos hubo? ¡Uh! ¿De verdad? ¡Oh, insultos! Gracias, Pepiño Pepe, sí, sí, sí. Que ponga el Twitter de Dani. ¿Qué ha pasado? A ver, me estáis preocupados. Ya veis, con lo correcto que es este hombre... ¿Dani? ¿Strending Topic, Dani? Con lo correcto que es, Román. ¡Ojo! ¡La madre que me parió! ¿De verdad? ¡Ojo, eh! Tremendo, eh. ¡Joder! ¿Pero qué pasó? ¿Se insultaron? Eso, Jaime, ratillas. ¿Tú estás en ese chat? En el minuto 15, pues lo voy a buscar. Siro. Tremendo, eh. Venga, va. Un poquito más para adelante. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que se viene! ¡Ojo que se viene! A ver. Pero ponle el audio. Ponle el audio, Román. Pero aquí... Pero aquí no... Sí, sí. Aquí no está ni aquí, angulo. Ahora, ahora viene, tranquilo. Tranquilo, ahora viene. Que me pasa una cosa. Tranquilo, ahora viene, amigo. Pero no sé. Oye, Román, ¿qué haces? A ver, un segundo. ¿Qué miedo? ¿Qué pasa un clip aquí? Qué miedazo, eh. Poco le pegamos a Román. Ya, por eso. Por eso lo he traído, porque quiero que veáis cómo lo analiza él. A ver, esto. A ver. Yo es que no lo he visto. A ver. Ahora. Que no tenía puesto el audio. Perdóname, perdóname, perdóname. Yo y los problemas de audio. A ver. Yo sé la milonga que me vas a contar, pero tú no sabes la milonga que te voy a contar yo. Sí, sí, sí que la sé. La década de semana. Crees, 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 crees que la sabes, Senabre. Crees que la sabes. No, pues ilumíname, ilumíname. No me tengas más en espera, por favor. Tú tienes un papelito de decir, tú estás en Belén. Ilumíname, ilumíname con tu sabiduría infinita. Ilumíname. Pero, Senabre, ¿qué quieres que te diga si has dicho que tiene 50% de la culpa? No, no, di lo tuyo. Lo que he dicho yo ya lo sé. Dime lo tuyo. Sí, sí. Lo que has dicho tú ya lo saben. Es que es alucinante ese clipe. Es alucinante. A la mañana en un sitio, al mediodía en otro, a la noche en otro. Bueno, es que sería un poco preocupante que dijera cosas diferentes. La culpa de todo esto. ¿Te molesta que salga en otros canales de Twitch? ¿Te molesta? ¿Te pido permiso? No, no. ¿Te pido permiso? No me molesta absolutamente nada. Yo tengo un canal de YouTube que me viene al año 50 millones de personas que he creado yo con mi esfuerzo. Es que eso me encanta, tío. Es que eso me encanta, tío, cuando le dice yo tengo un canal con 50 millones de visitas que he creado con mi esfuerzo. Es que en realidad, me encanta cuando dice eso. Es que acaba que no, te van a dar por culo. A ti y a toda tu familia. Dani. Bueno, bueno. No, hombre, pero no puedo... Ah, pero es que no lo estáis viendo. Ay, al, al, al... Pues no lo había visto. Ay, a este. Ay, qué putada. Qué putada, eh. Se queda loco, eh. Se queda loco, eh. Ah. Se queda loco, eh. Eh, pero loco, loco, eh. Pasa palabra, ¿no? Como dice, como ha dicho Pepe, ¿no? Pasa palabra. Se queda loquísimo, eh. Qué caras, eh. Es que... Las caras, Juan. Las caras, Juan, las caras. Es que esta va a ser la miniatura. Es que esta va a ser la miniatura. Esta va a ser la miniatura, tú. Flipas, eh. Flipas, eh. Ahora, también os digo, este tío es el mejor narrador de fútbol actualmente en la tele. Vaya, eh. Las caras, Juan. Está flipando, eh. Está alucinando. No sé ni qué decir, quiero decir. No, está alucinando, eh. No, no, no conozco a Iñaki Angulo. No, no lo conozco. O sea, no... No puedo... No puedo opinar sobre él porque no lo conozco. Sí que conozco a Dani. Está flipando, eh. Pero... Tela, eh. Hola. Pero me he quedado... Alucinado. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Román, amigo? Hola, Iñaki. ¿Cómo estás? Bienvenido. Coño. Ah, vale. Oye, acabo de ver... Ojo, ojo, ojo. Sí. Lo de... Lo que pasó ayer en el bar de Siro entre Iñaki Angulo y Dani Sanabra. Ojo, me he quedado... Lo he visto esta mañana. Este hombre... Este hombre también aparece luego. En el siguiente capítulo o en el próximo. Es el siguiente. Es el siguiente capítulo. Sí, sí. En el siguiente capítulo aparece Román, aparece este y Sene en tú. Lo he visto esta mañana. Lo he visto esta mañana. Yo no lo sabía porque a la hora a la que se emite el bar de Siro, no suelo ver ya cosas de deporte porque me lo tengo prohibido. Me lo tengo prohibido. Pero... Yo lo he visto esta mañana. Yo lo he visto... O sea, no lo vi ayer en directo. Pero me he quedado... Sí. Me he quedado flipado. A ver, tampoco... Yo he visto el clip, ¿no? He visto un minuto... Sí, sí, sí. Yo he visto el clip también, pero supongo que ya no hay nada más. No, no. Si está desafonando por dentro, no. Está flipando el tipo. ¿Qué marcha? Sí, pero que no sé de dónde venía todo esto. O sea, no sé si ya venían encalentándose o encendiéndose... Bueno, supongo que se han debido cruzar a lo largo de... Las últimas semanas, varias veces... Aquí ha pasado algo. Algo ha pasado que no me he enterado. Venga, hombre. Venga, hombre. Grache mile, amigos. Grache mile, pero tengo que reaccionar a esto que es muy tarde. Chau a tutti. Chau a tutti. Grache. Italia. Grache. Somos 200... ¿Cómo? Doscientas cuarenta y cinco personas en Twitch. Alucinando. Esta gente está... Estáis lupos. Y supongo que, bueno, como son, digamos... Voy a poner las alertas. Antagónicos, ¿no? Sí. Sí, sí. No sé, pero es que me he quedado... A ver, yo no conozco ni a uno ni a otro. O sea, no conozco ni a uno ni a otro y tampoco puedo opinar de la gente que no conozco. Entonces, no sé qué decir. No sé qué decir. Creo que... No sé. Cada uno tiene su estilo. Me pregunta por aquí en el chat que si lo podemos poner. A ver, voy a intentar... Sí, lo que pasa es que el problema es que lo podamos poner y se vea en tu canal y en el mío a la vez. Ya. Ese es el problema. Ya. Voy a intentar... A ver. Voy a intentar hacer una cosa. A ver cómo lo puedo hacer. Porque yo no sé cómo... Yo no sé cómo funciona... No, aunque sea ponerlo en audio. Ah, en audio. Yo creo que en audio se puede poner. Están locos, eh. Sí, lo que pasa es que... Vale, ya están puestas las orejas. A ver, voy a ver si lo encuentro. Vale, ya están puestas las orejas. Tremendo, eh. Espera, que toca hoy aquí. Ah, la otra ride. Estaba intentando... ¿Por qué sale doble? Volver a la aplicación. Ah, que sí que las tenía. Ah, la... Ya la he cagado. Vale, que sí que las tenía. Estoy hablando con Iñaki Aguirre-Aviria. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Acabo de quedar... Cámara... Buscar el clip... Está roto hecho por aquí, pero como no nos quiere ayudar, pues, tío, que le he embolsado. Dale, dale. Mira, pasa... Yo sé la milonga que me vas a contar, pero tú no sabes la milonga que te voy a contar yo. Sí, sí, sí que la sé. Pero... La de cada semana. La de cada semana. Crees, crees, crees que la sabes, senable. Crees que la sabes. No, pues, ilumíname, ilumíname. No me te campas en la espina, por favor. Tú estás en Belén... Ilumíname, ilumíname con tu sabiduría infinita. Ilumíname. Pero, senable, ¿qué quieres que te diga si has dicho que... No, no, dilo tuyo. Lo que he dicho yo ya lo sé. Dímelo tuyo. Sí, sí, lo que has dicho tú ya lo sabes porque lo has repetido a la mañana en un sitio, al mediodía en otro, a la noche en otro. Bueno, es que sería un poco preocupante que dijera cosas diferentes. La culpa de todo esto. ¿Te molesta que salga en otros canales de Twitch? ¿Te molesta? ¿Te pido permiso? No me molesta absolutamente nada. Yo tengo un canal de YouTube que va a ver al año 50 millones de personas. Es que cómo duele eso, ¿eh? El otro viene ya picado de antes, ¿eh? Seguro. Pero, ¿cómo duele lo del canal de YouTube, loco? Yo con mi esfuerzo... Qué bueno eres, hostia. No, qué bueno soy, no. Dame la clave, dame la clave. Yo no tengo que ir a mendigarle por ahí. Tu programa que hay de TV3 te lo han quitado ya, ¿no? Mira, gilipollas. Oye, saca la clave. No, te van a dar tu culo. A ti y a toda tu familia. Dani. La cara de Román. Bueno. La cara de Román. Calentada. Eso. ¿Tú conoces a Senabre o a... A Dani sí, sí, sí. A Dani sí que le conozco. Me dicen por aquí que si le doy a compartir pantalla... La cara de Román. Anda. A ver. Uy, no. A ver, sí, sí. La cara de Román. ¿Qué más? No. Yo supongo, dice Jordi Pla 21, dice, algo de contexto para saber quiénes son. Mira, Iñaki Angulo es un periodista que hace información sobre todo del Real Madrid. Periodista muy vehemente. Vehemente. Y muy defensor del Madrid que después de estar trabajando en algunos medios de comunicación se crea un canal de YouTube que al parecer le está funcionando bastante bien. Yo no sigo habitualmente los vídeos de Iñaki porque no lo sigo como no sigo el de muchísimos youtubers del Madrid, del Barça o del equipo que sea. ¿Vale? Y luego Dani Sanabra que es periodista, ha estado trabajando muchos años en la SER, en RACU, en la COPE, ahora colabora y que colabora en distintos medios. Ahora está en COPE, está en Gol, está con Rubén Martín por las mañanas, está con Siro también algunas noches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto debe venir de atrás. Sí que es cierto que Iñaki Angulo, por lo que le he escuchado yo en algunas entrevistas que ha dado y que le he leído, pues es bastante vehemente y bastante crítico según qué sector del periodismo, que según su punto de vista, pues acapara demasiados lugares en prensa, radio, televisión, etcétera, etcétera. Más allá de eso, Dani es del Barça, Iñaki es del Madrid y supongo que todo esto va sumando tensión hasta que ayer estalló, ¿no? Pero es lo que digo, son cosas que no... Por cierto, que como dice por aquí Lemi Barcelona, Dani no tuvo un programa en TV3, sino que tuvo un programa en BuiTV que no funcionó y que como pasan las televisiones en abierto habitualmente, cuando un programa no funciona, pues se lo cargan. Y es una lástima porque que se cargue en un programa de televisión, te guste más, te guste menos, pues supone que hay gente que se va a la cara. Vete por lo llamar gilipollas, que esa es buena, ¿eh? Pues ese es más o menos el contexto. Pero bueno, que es una pena que... Que es una pena que esto pase. Está en shock, ¿eh, el tipo? Sí, sí, porque oye, puedes tener disparidad de opiniones y puedes opinar diferente. No, y que si realmente tú no puedes, si tú no puedes, Iñaki, compartir tertulia con una persona porque no te llevas bien con ella, porque no la soportas, etcétera, etcétera, pues mejor no hacerlos coincidir o mejor no vayas, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. De todas formas, mira, yo a Dani Serabre no le conozco, no le conozco, o sea, sé quién es evidentemente porque le escucho en... Oye, el Iñaki Aguirre Gaviria este es guapete, ¿eh? En Twitch, aquí en diferentes canales, le escucho en radio, o sea, que evidentemente le conozco profesionalmente hablando, pero no personalmente, y a Iñaki Angulo no le conozco personalmente y profesionalmente tampoco porque no consumo su canal y, bueno, escuché algo de él cuando hubo un lío hace esta temporada con el tema de Vinicius, el chiringuito, pero tampoco... ¡Uh! ¡Qué gran salseo ese, eh! También lo tenéis en el canal, ¿eh? Está en el canal, ¿eh? Lo de Pedrerol contra Iñaki Angulo. Cuidado, buen salseo ese. A investigar lo que estaba pasando y me enteré de aquello porque me preguntaron un día en el chat, oye, ¿te has enterado de esto del chiringuito, de una denuncia que ha puesto un periodista? O sea, bueno, en fin. Y yo me empiezo a enterar un poco de lo que hace Iñaki Angulo porque hace no mucho, hace un mes o así, en Twitter, de repente una amiga mía me etiqueta, bueno, me menciona en un tuit de Iñaki Angulo que estaba hablando de mí. ¡Uy! ¿Ah, sí? Y oye, sí, y yo dije, o sea, ¿con qué intención? Le contesté en el tuit y digo, oye, ¿con qué intención va este tuit? Porque ponía algo así como, me he pasado tres minutos por el canal de Iñaki Angulo y Reaviria y está diciendo que lo de Iker Casillas y el topo fue culpa de Mourinho, no sé qué, el relato de siempre. Bueno, me ha bastado estar un minuto ahí para darme cuenta. Y claro, yo le contesté y dije, oye, ¿con qué intención va este tuit? No lo entiendo, o sea, en Twitch hablamos de fútbol histórico, de lo que toque, o sea, no estamos cuatro horas al día, otras horas al día hablando de actualidad porque en una charla súper interactiva, en mucha charla interactiva, presencia al chat y se hablan de cosas del pasado, me viene a decir como algo, ¿no? Es que sigues hablando no sé cuántos años después de lo mismo. Pero qué relato. Entonces, claro, no entendí mucho esto. Y luego ya empecé a ver un poco, ya sabes cómo es Twitter, que te va recomendando contenido según lo que tú reaccionas, pues ahora, por ejemplo, como la he tenido con el Rey Cholo en Twitter, me salen... ¡Oh! ¿La ha tenido con ese men? Tío, ¿por qué no se cancela a ese tipo de gente? Sus tweets constantemente. Pues me empezaron a salir los tweets de Iñaki Angulo. Ahora lo vemos, cuando terminemos esto lo vemos. Y es verdad que es lo que dices tú, que es un perfil, oye, muy vehemente, es un tipo muy crítico, es un tipo al que le gusta ir al barro, que es su estilo, y eso cada uno, oye, es respetable, pues como todos los estilos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, no me gusta ese estilo. A mí personalmente no me gusta. No hace falta estar criticando constantemente, faltando... ¿Qué dices, 14PR, bro? ¿Qué dices, Juanma? Entre tus comentarios de Blaovic y de este tipo, ya no sabemos qué pensar. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? A ver, yo tengo tendencia literalmente heterosexual, pero sé decir si un hombre es atractivo o no, y el Iñaki Aguirre Gaviria este es atractivo. Señores, es atractivo, de verdad, dejemos... No sé, tío. Yo no lo he tenido con ese tío porque le ignoro. De hecho creo que lo tengo silenciado, a él y a alguno más. Yo le ignoro. La cosa es que ellos quieren notoriedad metiéndose en movidas, como hizo Gigi, como hizo gol de Paulinho y hacerse famoso, ¿no? Como el follacamiones y toda esta gente, ¿no? Más, no sé, hablando con mucho desprecio de los jugadores de fútbol, cuando, hostias, que eres periodista y tienes que saber lo que eres. Y un jugador de fútbol es un jugador de fútbol. Puedes criticar por cómo juega, pero creo que hay unos códigos y unos límites que no hay que sobrepasar. Pero más que nada porque es mi estilo, que cada uno, insisto, cada uno haga lo que quiera. O sea, entonces lo que vi es como que me genera a mí, desde mi punto de vista, un poco de rechazo a la gente tan vehemente, tan contundente y sobre todo que habla a veces con una superioridad que a mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta y no la comparto. Tremendo, ¿eh? Pues yo, me dicen por aquí que Iñaki pone en marcha un canal de Twitch. Sí, y también ha rajado. En su segundo programa también ha rajado de lo lindo, tú. A lo mejor escucha, a lo mejor nos está escuchando o viendo, ¿eh? Y si es así, vamos, que yo me encantaría algún día hablar con él y decir, oye, si es que yo respeto todos los estilos. Dudo, dudo, pero si nos está viendo o escuchando, pues que nos mande un mensaje y que entre aquí y hablamos sin ningún tipo de problema. A mí lo que no me gusta es la gente como que tiende a la crítica constante y a veces críticas para mí desmesuradas, no estoy hablando de Iñaki Angulo concretamente, ¿eh? Es un estilo que está dentro del periodismo. Faltas de respeto a veces, desde mi punto de vista, exageradas y sobre todo críticas exageradas hacia los jugadores de fútbol cuando, hostias, tienes que tener un poco de respeto. Tío, ¿sabéis lo que se me está ocurriendo? Se me está ocurriendo mañana, porque el viernes me voy, pero mañana invitar a Palacios, tío, a Víctor Palacios. A ver si quiere hablar sobre este tema. Tenemos que reaccionar a una cosa suya también, ¿eh? Mañana yo creo que ya será. Pero invitar a Palacios y hablar sobre este tema y tal. Él como periodista, como que es colega de Iñaki Angulo, pero también colabora en el bar de Siro. Estaría bien una charlita, ¿no? Estaría guay, ¿no? Y sobre todo con la sensación tengo yo de generar todo el rato barro. A ver, no es tan difícil, no es engañarle, es coger y decirle, oye, puedes. O sea, no quiero ir desobrado por la vida, pero no me cuesta nada, quiero decir, no sé. Y enfangar, y polémica, y crispación, y... A mí eso no me gusta. A mí personalmente no me gusta. Bueno, pues nada, la verdad es que no sabía que había pasado esto, no tenía ni idea. Y que no va a entrar Iñaki, pero no por nada. Yo no tendría ningún problema en que entrase aquí y diese su versión, como no tendría ningún problema que entrase Dani aquí a dar su versión. No va a entrar porque, uno, no debe estar viendo el directo, y dos, le debe interesar tres cojones el contenido que pueda hacer yo en mi canal, quiero decir. No le debe interesar entre cero y nada, y no pasa nada. Quiero decir, cada cual que haga las cosas como considere que las tiene que hacer. Es decir, yo no soy... Correcto. Correcto. Claro, claro, yo no estoy aquí, Miguel Ángel, para decir lo que... Bueno, vale, sí, ya van a explicar el contexto y tal, y esto, sin más, ¿vale, gente? Hasta aquí el capítulo, dale a like y suscríbete.